Soy Bania Cruz, representante del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador. Después de darle lectura a este comunicado de un representante de MOVIR, nosotros también hacemos la denuncia, asimismo, dentro del mismo comunicado, del personal administrativo de los centros penales. A la fecha, precisamente, se da un régimen de sección, donde ahora ese personal está siendo explotado laboralmente, ya que en ningún momento, ¿verdad?, y se hizo la contratación de más personal, ya que demanda más trabajo, precisamente, por hoy, la cantidad de reclusos dentro de cada centro penal. Y estas personas, al final, por miedo, no denuncian la explotación laboral que por el actual gobierno está sufriendo, bajo la administración también de Osiris Luna, como director general de centros penales. Lo segundo también es que no existan medicamentos, incluso genéricos, que deben de tener todas las clínicas de los centros penales. Los centros penales están llamando a la familia para que sea la familia la que vaya a retirar una receta y esté proporcionando el medicamento, cuando es el Estado de El Salvador, el gobierno, la obligación que tienen ellos de tener medicamento y de tener todo ese personal médico para garantizar el derecho a la salud de estas personas, precisamente, reclusas. Asimismo, ¿verdad?, la denuncia por el desabastecimiento de las tiendas. Se ha conocido por otros medios de comunicación que ha existido corrupción, precisamente, por el dinero privado de las familias, porque son las familias las que depositan ese dinero para el recluso adentro. Y que estas tiendas no tengan lo necesario para que esos reclusos puedan adquirir cualquier tipo de necesidad, ya sea alimento o algo de higiene que necesiten, porque no existe. También se ha escuchado un rumor, tal vez no es algo oficial ni definitivo, que quieren eliminar los paquetes que las familias prácticamente proporcionan a sus reclusos para querer hacerlo como depósito de dinero. ¿Quién nos garantiza a los familiares que ese, precisamente, dinero va a ser íntegro para el recluso? Cuando sabemos que desde esa misma tiendita, de ese mismo dinero, este actual gobierno ya existe precisamente esos indicios de corrupción que de ese dinero es que están agarrando y no sabemos para qué fuente. Solo por poner un ejemplo, en Mariona hay 28.500 reos. Haciendo un aproximado, porque no todas las personas tienen precisamente el dinero para estarle depositando mensualmente, a veces ni 5 dólares le pueden depositar, pero haciendo un aproximado que de esos 28.500 solamente algunas personas, algunos familiares, depositen dinero al recluso, unos 75 dólares al mes. Algunas personas estamos hablando que al mes puede haber 2.137.500 dólares solo en el centro penal de Mariona, sin contar los demás centros penales. Eso es un aproximado del mes. Y ya llevamos 8 meses con el régimen de sección. ¿Cuánto dinero no ha adquirido precisamente la Dirección General de Centros Penales que está bajo la administración de ellos? Ese dinero privado de los familiares. Entonces nosotros le preguntamos al Director General, ¿verdad? Osiris Luna, al gobierno, ¿dónde está el dinero de que ahora los familiares del régimen de sección estén depositando precisamente a los reclusos? Ni siquiera ese dinero, como lo repito, está prácticamente ocupado por el recluso porque no existe mayor producto en las famosas llamadas tienditas. Así mismo, 10 médicos, por poner siempre el ejemplo de Mariona, para 28.000 presos. Estamos hablando que también es una explotación laboral precisamente a los médicos, a los empleados de salud y que tampoco se le ha garantizado a ellos sus derechos porque tampoco han hecho contrataciones al Ministerio de Salud para los centros penales cuando sabemos que por eso, por falta de asistencia médica, muchas personas han muerto. Entonces estamos denunciando prácticamente todo ello, ¿verdad? Y exigimos también la visita familiar. ¿Por qué? Hasta la fecha no existe una posición, no existe una respuesta de parte del gobierno ni del Estado en decir cuál es el motivo de negar esa visita familiar. Si en el reglamento de la ley penitenciaria, en su artículo 7, 8 y 10, permite la visita familiar. Si ellos tienen el control en los centros penales de que no se va a realizar nada ilícito para esa visita familiar, ellos tienen el control. Ellos han demostrado supuestamente que pueden hacer frente a esta situación. Entonces, ¿por qué no permiten la visita familiar cuando, en primer lugar, es legal? En segundo lugar, es una tortura la falta de comunicación al mundo exterior de parte de los reclusos para con su familia. Y en tercer lugar, la última justificación que hubo fue por el tema de pandemia en el COVID. Pero esa etapa ya pasamos. Entonces nosotros exigimos al gobierno, exigimos al director general de centros penales que den la cara a los familiares y que nos den respuesta. No es motivo, ¿verdad? Es de esa forma silenciosa en la que quieran actuar y que hasta la fecha no le dan respuesta a toda la población. ¿En este país tiene que actuar el discurso? Bueno, con lo de la Procuraduría, ¿verdad? Para la defensa de los derechos humanos, vimos el anterior procurador totalmente pasivo. No garante al respeto, ¿verdad? De los derechos humanos, de los reclusos, de las víctimas, independientemente, ¿verdad? El proceso se lleve a cabo de manera judicial. Siempre toda persona está privada de su libertad, más todos los derechos los sigue resguardando. Actualmente, ¿verdad? Con el nombramiento de la nueva procuradora, vimos que los medios la abordaron, la entrevistaron y cuando les hablaban del tema del régimen de sección, que lo iban a revisar y manifestó, bueno, pero hay otros temas importantes en el país, como que si el régimen de sección no fuera importante en el país, y eso fue palabra de ella misma ante una entrevista. Entonces, aquí en el país, la garantía del respeto a los derechos humanos no está bien. Ahora, a nivel internacional, ¿verdad? Ya se sabe que los primeros 68 casos de víctimas del régimen, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya los está estudiando. Precisamente este día, ha salido una noticia de los primeros 68 casos que la Comisión Interamericana ya los está revisando. Sabemos que otros casos se van a ir sumando, ¿verdad? En este sentido, entonces se puede decir que la garantía prácticamente del respeto a los derechos humanos es a nivel internacional, no a nivel nacional. Porque aquí sabemos que todos los órganos estatales e instituciones precisamente ejercen el mando de un solo poder y es por eso que nosotros decimos que vivimos en una dictadura, porque no hay independencia, no hay imparcialidad de los administradores de justicia. Gracias. Bueno, entonces gracias y nos vemos mañana.